Por favor pon atención a lo que te diré, te lo diré de corazón a corazón, o es más, te lo diré con el corazón en las manos, ya es momento de escuchar a dos chicas que están dispuestas a escuchar tu corazón, ellas son Gigi Aguilar y Elizabeth Dwecker, señoritas, adelante, de corazón a corazón. Muy buenos días, les saluda su amiga Elizabeth Dwecker, de aquí del programa de corazón a corazón, aquí en vivo y en directo desde la cabina de la Radiola 26, en la ciudad de Chicago, el día de hoy yo me siento contenta, porque estoy a punto de recibir la primera nevada, ¿verdad Gigi? Que estamos a punto de recibir la primera nevada, y yo estoy contenta, sí, sí estoy contenta, porque me encanta la nieve, es raro eso, pero me encanta. A ver, Gigi, ¿tú cómo te sientes? Claro que sí, claro que sí, ay pues yo bien contenta, sabes que yo nunca he tenido problema por el clima, la verdad es que no, nunca me ha afectado, y sobre todo sabes que a mis hijos, a mis hijos les encanta la nieve, entonces pues yo feliz de la vida. Así que buenos días, buenos días a todos, y como siempre dándole las gracias, dándole las gracias por todos sus likes y por estar siempre pendientes a nosotros del programa. Así que bueno, tenemos un programa muy interesante hoy, y vamos a empezar, vamos a empezar rapidito, oye, teníamos por ahí un comercial, no, el comercial, no, no sé si teníamos el comercial. Sí, primero vamos con el comercial. Claro que sí, y dar las gracias a nuestra patrocinadora. Silvia Fonseca. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño, y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida, o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número, 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca, de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Como ya escucharon, para cualquier consulta sobre la compra o venta de su casa, llamen a Silvia Fonseca, de First Rate Properties, al 708-785-6956. Ella les dará la información que ustedes necesitan. Estaba yo platicando, Gigi, con ella, con Silvia, y ella dice que ella está dispuesta a conseguir la casa, ahora sí que a las necesidades de cada familia, según los miembros de cada uno, de las ganas que tengan de tener un basement, tantas recámaras. Así es que ella está muy dispuesta. Llámela, como dijo Gigi, otra vez les digo yo el número, 708-785-6956 a Silvia Fonseca. No, y ¿sabes qué? La ventaja de tener una gente como ella es que les van a tener una gente honrada, una persona que no les va a engañar. Y eso es lo bonito. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de eso, yo creo que siempre es importante, ella dijo, ¿verdad? Buscar las necesidades de cada quien. Pero siempre, en mi experiencia personal, cuando uno va a comprar casa, va a hacer esa inversión, siempre es importante hacer una lista de todas las cosas que uno quiere en esa casa. Y ya, pues, en el camino vas cambiando, ¿no? Dependiendo de si es para ti tan importante el clóset grande, como digo yo, o un patio grande. Bueno, en fin, creo que es bien importante eso. Pero ella siempre se trata de asemejar a lo que uno quiere. A lo que uno quiere. No, pero te digo, es que es importante para uno, precisamente, llevar esa lista. Anyway, tenemos, ay, 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 tengo muchos, muchos cumpleaños esta mañana. Y me da mucha pena porque se me pasaron la semana pasada. Bueno, pues ahí va, saca tu lista. Vamos a comenzar con los de hoy. Y bueno, pues tenemos a nuestra querida amiga Diana Dizdarevich. Le mandamos un saludo, un abrazote, Dianita. Un abrazo. Sí, sí, sí. Pásatela muy bonito. Sí, sí, sí. Tengo a Luzmaría Menchaca, que ya me estuvo ayudando mucho ahorita con la campaña 40 días por la vida. Tengo este saludito hasta Cabo San Lucas, a mi amiga Mari Barragán Gutiérrez, a mi prima Monterrey, a mi prima Elfega, que también cumplió años. A Salomé Germán, nuestra amiguita. También la quiero tener en la lista. Ay, Dios mío, se me había olvidado mi querido amigo Alberto Méndez. Es un gran ser humano también que está transformándola a la ciudad de Chicago. Y bueno, a mi querido sobrino Jesús hasta Hawái. Él es mi primer sobrino, cumple 32 añitos, cumplió 32 añitos el domingo. Y pues ya, ya lo felicité y todo, pero de todas maneras le vuelvo a mandar un abrazote y decirle que lo adoro. ¿Tú a quién tienes, Elizabeth? Bueno, yo también tenía aquí en la lista a Diana y a María Germán. Pues así es que, pues doble, doble saludo, doble felicitación. También quiero felicitar a Mario Pérez. Es nuestro colega. También de aquí, del micrófono. No quiero decir nombres, pero bueno. Es colega, es colega de los micrófonos. Bueno, es colega. Él es locutor de Planeta X. Le mandamos un saludo y un abrazote. Claro que sí, saludos, Mario. Es mañana. Y pues yo sí quiero que le suban un poquito a las mañanitas porque tengo un cumpleaños muy, muy especial. Que para mí es el ser humano más grandioso y hermoso que puede existir en este planeta, que es mi mamá. Que está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades señora, un abrazo hasta Celaya. Hasta Celaya, Guanajuato y mamá. Pues yo lo único que sabes que sale de aquí, de mi corazón hacia ti. Es decirte que te amo con todo mi corazón. Y que doy gracias porque me trajiste al mundo. Y por tener, le doy gracias a Dios por tener la mejor mamá que me pudo haber dado. Así es que pues te quiero, te quiero muchísimo. Te mando muchos besotes hasta Celaya, Guanajuato. Y un abrazote bien fuerte. Y bueno, pues gracias. Y bueno, pues ahora sí. Y vamos a comenzar. Tenemos hoy un programa que tenemos aquí a dos personas que vienen del centro llamado CETIS. Y se los quiero presentarles. Él es el doctor Ray, ¿Ray? ¿Es Ray o Ray? Ray Cortés. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy, muy agradable. Thank you. Y pues aquí tengo el gusto de saludar porque ya habíamos contactado por teléfono y por mensaje. Sí, pero es un gusto tenerte aquí, bienvenida. Ella es Magda Guadarrama. Así es, muchas gracias. El encuentro solamente teníamos que el día, ¿no? Pero ya había la conexión. Saludos, Magda Guadarrama, a la orden. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Pues sí, nosotros vamos a... Estamos muy contentos, de verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y sí, nos gustaría saber un poquito, un poquito de ustedes. ¿Por qué no nos habla, doctor? ¿Empezamos con las damas? Ah, perfecto. Magda, ¿por qué no nos habla de quién es Magda? A mí me puse medio nerviosa aquí. No, este, ¿quién es Magda, verdad? Pues vamos a necesitar este... Un programa especialmente. A grandes rasgos hablando sobre a lo que me dedico más que nada. Este, pues he estado trabajando mucho con... De hace 12 años, yo creo que todo empieza por una pregunta. Como es, no, me falta hacer lo que realmente vine a hacer. Que es este, pues hacer el trabajo todo, pues para conocerte quién eres, ¿no? Precisamente. Y responder esa pregunta que yo he creído que es la pregunta más difícil que uno puede contestar. Al menos a mí me la hicieron hace muchísimo tiempo y lloré porque no le di a la respuesta, ¿no? Dije yo, pues, ¿quién es Magda? No te pregunte tu nombre. Ah, pues soy mujer. No te pregunte. Y así como que ya no me preguntes. No sé quién soy, ¿no? Y pues fui y busqué la respuesta. Y creo que una de las mejores respuestas, porque todas son correctas, ¿verdad? Pero dicen por ahí que la mejor respuesta es, o que he encontrado, yo soy lo que vi, soy lo que escuché, pero sobre todo lo que sentí. Y eso es lo que yo soy, ¿verdad? Soy una persona que estaba mucho en la búsqueda del ser espiritual, del ser eterno y del ser interior. Y hace dos años empecé una jornada de buscar en libros, buscar en iglesias, en todos los lugares que me llevara a descubrir, ¿no? Y no nada más a descubrir la respuesta, sino a vivir desde ahí. Llevo los últimos seis años dedicándolos a, ahora sí, formar este sueño de poder, ya después de que te conoces, pues, ayudar a alguien más. Y se me ha venido la idea de abrir un centro de ayuda totalmente completo, yo le digo, porque estamos trabajando con las tres partes importantes del ser humano, que es la parte de mente, cuerpo, y por ahí son unas personas, alma o espíritu, que vienen siendo lo mismo. Yo he cambiado y he encontrado las tres partes importantes de una persona, que es mente, cuerpo y la parte de emoción, del sentir. Entonces, pues, ahí estamos trabajando, el centro cuenta con todas esas áreas de mente, cuerpo, y yo estoy trabajando en la parte emocional. De hecho, el taller que yo creo que ahorita estoy lista para ser patentizado, es el taller completo, es este, estos son unos flyers ya hace tiempo, que fue cuando apenas iniciamos y quisimos, es un taller de tres diferentes etapas, nosotros en aquel entonces le pusimos fortaleciendo los lazos del amor, porque la idea de este taller completo era precisamente fortalecer los lazos del amor. ¿Y cuál amor? Pues el amor propio, ¿verdad? Este, y están en tres. Empezando, yo creo que para uno amar a alguien más. Claro. Entonces, estaba diseñado así en ese tiempo, y le pusimos tres etapas, que era primero mi renacer, y ese enfocado, bueno, mi renacer encuentra mis raíces y mi yo en expansión. Más tarde, conforme lo fuimos, este, porque lo, lo, tuve la oportunidad de que me ayudó una doctora, que quiero mencionar porque son personas que de verdad tienen gran impacto en tu vida, que han hecho grandes cosas, y esa doctora se llama Rosa María Campos, ella radica en México, pero ella me ayudó a estructurar el taller, ¿cómo? Con su experiencia y con sus técnicas, porque el taller dice que es un taller a nivel terapéutico. Yo he encontrado muchos talleres, seminarios, retiros, pero de verdad un taller 100% vivencial a nivel terapéutico, que uno puede decir realmente está uno viviendo lo que está uno enseñando, ¿no? Es este, ya ahorita se ha modificado, se ha hecho, se ha estructurado a un punto de decir, ya estamos listos para ser patentizado ahora, ¿verdad? Ya no se le tiene que mover nada, ya pasó la prueba con nosotros mismos, ¿verdad? Porque tiene que pasar la prueba que tiene que dar resultado con uno primero. Ya pasó la prueba con alguien. ¿Cuántos años dices que tiene el centro? El centro en sí, en sí, tiene como los últimos tres años que hemos empezado a trabajar ya como el centro de estudios. Pero tiene poquito que fue en la inauguración, ¿verdad? Pero tiene tiempo que ahorita dijimos, ¿sabes qué? Ya estamos listos porque lo habíamos, habíamos abierto las puertas, por así decirlo, entre nosotros, con los amigos, los familiares. Oye, saben apoyarme, estoy apenas, yo incluso, apenas iniciando en esta técnica. Yo misma estoy viviendo, estoy misma viendo que esto funciona. Estábamos entre nosotros, pero ahorita ya estamos así como que más abiertos, ahora sí como que... Al público. Exactamente. Yo quiero hablar de este taller un poquito porque este es como que el main, para mí, en mi área, el main programa. Yo ahora le cambié el nombre porque siento que me ha llegado en meditación y le cambié el nombre y le puse Taller Autoenergético Yo Soy. Y yo digo que para que un ser humano pueda conducir, ahorita llegamos aquí y necesitamos un auto, ¿verdad? Nosotros, para que el ser humano este, el psíquico, el mental, el espiritual, funcione y ande por la vida en armonía y fluyendo, necesitamos de otro auto, pero se llama este auto, autoestima, autocontrol y autoconocimiento. Entonces, yo le cambié la etapa y empezamos con una etapa que se llama autoestima donde se está dirigido y ahí tenemos una terapia porque va dirigido a tu etapa de niño donde se formó tu autoestima. Desde el momento de la concepción hacemos una terapia que se llama el renacimiento que es una de las terapias únicas que solamente la puedes vivir una sola vez. Todas las demás las puedes repetir conforme las necesites, pero esa en específica solamente la puedes vivir una sola vez en la vida. ¿Y por qué? Porque se dice que morimos una vez y nacemos una vez, ¿verdad? Que nacemos todos los días, ¿verdad? Pero realmente es una terapia tan profunda que haces un renacimiento espiritual para ver cómo fue ese espacio que te estuvo esperando, cómo fue a nivel celular lo que se grabó que ni siquiera, cómo tú descubres que todo está y que esa es la raíz de lo que precisamente viene a la pregunta ¿Quién eres? Entonces te vientas un clavado a tu nacimiento por una de estas terapias que se llama y ahí en esa etapa pues es el renacimiento, se descubre toda la... se trabaja toda nuestra niñez y en la parte de autocontrol que es la siguiente etapa se vive durante un fin de semana y al mes se regresa a ese grupo y se vive la siguiente etapa. Y ahí trabajamos la parte de adolescente, el autocontrol y ahí metemos lo que es la terapia de constelaciones familiares porque creo yo que en la parte de la adolescencia fue donde todos ocupamos un lugar que no correspondió, el papá ausente, nos pusimos alguien que no somos, nos perdimos, todo el mundo dice está en la etapa difícil que es esa porque de verdad ahí fue donde nos pusimos nuestra coraza como mecanismo de defensa solamente para proteger precisamente lo que realmente somos y ahí es donde se trabaja con una terapia muy hermosa que es precisamente la máscara, rompes con la máscara, rompes con esa coraza, te vas a tomar el lugar que te corresponde aquí en la tierra como hijo número tres, o sea, das todo un orden para que las cosas fluyan y después al mes vamos y vivimos la tercera y finalizamos con la etapa de autoconocimiento dedicada y dirigida a tu etapa adulto en tu yo real, responsable, despierto, consciente y metemos muchas técnicas, ahí hacemos un nacimiento ahora pero aún un renacimiento espiritual, hacemos una conexión, muchísimas otras técnicas, el empoderamiento, metemos muchas fórmulas para que tú mismo te des cuenta que tenemos todas las herramientas, en el momento que conectemos con nosotros mismos, realmente nosotros mismos nos equilibramos, o sea, metemos muchas cosas en la tercera etapa. ¿Cuánto tiempo toma cada etapa? ¿Es un fin de semana? Es un fin de semana completo, ahí se quedan, yo ahorita estoy a un punto, lo quiero aclarar porque como es mi primer este, este, ¿cómo se llama? Entrevista, voy a hacer un video para subirlo, tengo una página de internet que se llama Centro de Estudios Tuyos Somos, en algún momento y le iba a poner, a mí se me dio desde hace muchísimo tiempo cuando empecé esto hace seis años, el nombre siento que se me dio de allá arriba y trabajar con Tuyos Somos y le había puesto, principalmente le había puesto Fundación Tuyos Somos Sabiduría Práctica porque era que ir a practicar pero tuve mucha complicación en registrarlo como Fundación y le tuve que cambiar el nombre a Centro de Estudios Tuyos Somos y lo pensé como que era un centro de que íbamos a estudiar pues muchas cosas porque se me hace algo muy completo pero hoy en día este, creo que ya este, voy a hacer una pequeña modificación el nombre está registrado como CETIS la gente lo conoce como CETIS pero realmente no es un centro la gente se lo imagina como que es un centro como se llama comercial allá afuera y no lo es es una casa pero nos vamos a vamos a tener no va a distorsionar el nombre de CETIS porque centro y casa empiezan con C pero es una casa de estudios Tuyos Somos y ya la van a conocer y eso sí nada más quiero aclararlo porque el retiro se hace precisamente en una casa para sentir el calorcito la cercanía la parte de hogar y aparte porque nuestro objetivo es de que nosotros queremos que la gente viva su tallera y que se queda a dormir ahí vamos a hacerlo como un retiro y van a comer no se van a preocupar de nada está todo muy bien adecuado van a vivir lo que es incluso hasta un estilo de vida porque de verdad que no simplemente es por la falta de información de experiencia que nos hace nosotros abrirnos un poquito más a esa conciencia entonces por eso digo que bueno las cosas pasan por algo yo iba a abrir el año pasado lo que era un local y en ese momento me frustró y lo venía hablando con Ray digo no era porque tenía que ser una casa y así vamos a abrir otras casas a lo mejor cuando nos vayamos expandiendo a otro lugar pero no va a dejar de ser en una casa porque se necesita por el que te quedes a dormir ahí va a ser como un tipo de reality show que vamos a grabar y vas a grabar toda tu experiencia todo tu retiro y eso es el retiro grande ¿verdad? eso es el retiro así súper grande pero obviamente las cosas hay gente que no está listo para tomarse y decir lo tomo completo entonces todavía está al alcance de que podamos ofrecer estas pequeñas terapias a nivel individual en un fin de semana sin el método cuando tú tomas todo el cómo se llama el programa te conviertes algo así como un miembro de CETIS y de ahí en adelante nosotros estamos ahí cien por ciento haciendo de coaching ¿no? ¿cómo se llama? y siempre cuando tú requieres porque la vida continúa y a veces sabes que estoy pasando por un duelo estoy pasando por algo necesito como ya sé la técnica yo necesito hoy constelar oye tú sabes que necesito una limpieza energética alinear mis chakras armonizarme o necesito un empoderamiento ya las conoces y de ahí en la parte en adelante o una consulta o algo porque siempre se necesita tener ese mantenimiento ¿verdad? porque no es nada más llegar a la mente y decir ya lo hice sino ahora mantenerte en esa meta en ese que tengo que seguir haciendo exactamente y pues mi área es que es muy fácil es que es muy fácil caer en la rutina no y sabes una cosa no es nada más fácil yo que te lo digo cuando uno dice sí sí Dios te quiero conocer sí me quiero convertir en una mujer de fe no nada más es es este hacerlo sino después ahora viene como que el reto vamos a ver si de veras eres una mujer de fe pareciera que sí así funciona la ley universal o sea realmente es pasar la prueba y los retos pero no deja de ser un crecimiento que vale la pena hacerlo así que entonces tú eres la que estás concentrada en lo que son las terapias yo estoy concentrada un poquito en la área emocional esa es mi área y yo hago las terapias hago el taller tengo un grupo y ya que la gente no lo quiere tomar así como dije pues vámonos y vamos a hacer constelaciones dos veces al mes tenemos constelaciones familiares ¿qué son las constelaciones? sí mira aquí en este flyer incluso dice es lo más solicitado para mí lo personal voy a hablar de lo que ha sido mi experiencia con constelaciones es una terapia bien energética muy espiritual y a mí se conoce la terapia como sale a la luz lo que está oculto porque cuando tú vas tú pones el tema quiero trabajar esta área y realmente tú puedes palpar claramente qué está pasando a nivel de energía cómo está porque a veces nosotros creemos que es una cosa y ahí te muestran que está bloqueada por otra razón y aparte me gusta muchísimo porque todas las terapias que yo he conocido esta es una de las terapias únicas que hasta ahorita no sé si llega otra pero que yo he conocido que te permite realmente ser un observador yo en lo personal empecé mi crecimiento empecé a ir a sanar muchas cosas que Magda tenía que sanar y empecé por como te digo en la iglesia psicólogos que yo sentía que como que como que sí pero como que no va uno avanzando ¿no? constelaciones yo lo hice en una manera como de cada como es usted dice que tienes que tener una terapia cada 30 días yo a veces por ejemplo hago constelaciones sábado y domingo si tú quieres ir y trabajar quiero trabajar mi área de una relación y venir mañana y trabajar mi área económica ¿qué está pasando con la energía de dinero? ¿por qué se me va? ¿qué está pasando? no se te puede atender tienes que dejar y tienes que esperar el doctor quien lo descubrió dice que 21 días ¿por qué 21 días? porque es una terapia tan profunda que dicen por ahí que para que algo se haga como un hábito tienes que repetirla durante 21 días algo así nosotros decimos pues 30 días darle para que tu terapia y tu trabajo porque es tanto psicológico o sea es tanto lo de verdad lo que se trabaja que tu cuerpo necesita digerirlo y aparte porque es muy espiritual a veces tenemos que trabajar con esa parte muy importante que es de verdad soltar ya trabajé ya vamos a poner a trabajar la fe y soltar y dejar que el universo también pues haga su parte ¿no? yo ya hice migranto y por eso decimos y hay muchas es mucha enseñanza constelaciones porque te enseña muchas cosas pero lo que me gusta que quiero regresar a cerrar lo que me ha gustado de constelaciones es que te permite ser un observador así que en esa terapia todas a veces nosotros tenemos que hacer la terapia aquí tú escoges a alguien que sea Magda que sea mi dinero que sea y tú realmente te permite salirte un poquito y ver ver desde afuera y creo que en el momento en que uno no se hace un poquito hacia atrás y dices déjame ver mi panorama bien como está dentro está como dentro del remolino no lo mira uno pasan las cosas y no y no algo así entonces es una terapia muy muy profunda se hace con un número de gente no se puede hacer con tres o cuatro se necesitan mínimo seis y no se trabaja más de doce personas porque estaríamos trabajando todo el día lo hemos llegado a hacer que hemos trabajado hasta con la doctora Rosy nos hemos aventado hasta las cuatro o cinco de la mañana ¿verdad? pero es porque ya se tenía que ir y la necesidad y ella que le encanta pues ni sentíamos ¿verdad? pero si tenemos diez, doce personas porque se toma más o menos cuarenta y cinco minutos treinta minutos por cada persona y el proceso con cada persona ahí se come y tú eres y te toca y es muy padre porque no nada más o sea tú sí te toca la parte en que tú te toca servir también o sea que alguien colaboró y me ayudó en mi constelación y puso su energía pero ahora me toca a mí representar un papel para tu hora yo voy a ser tu mamá y da la casualidad que ese papel o sea realmente es mío te permite también como que una manera muy bonita de ponerte en los zapatos de alguien más entonces es un trabajo que no nada más lo haces sino es todo un día de trabajo de terapia que se llama la terapia y es muy conocida pueden buscarlo por Google es mi experiencia es una terapia muy profunda yo la recomiendo pero si les digo háganlo como es o sea que uno le puede dedicar a tu vida a tu trabajo para mí yo crecí de hecho dicen los expertos que una terapia de estas equivale a seis meses de terapia continua con un psicólogo o en algún otro método así que imagínense se ahorra muchísimo y yo en lo personal te puedo decir he venido trabajando muchos métodos pero desde que estuve trabajando con constelaciones así por dos años yo en lo personal sentí que mi vida mi persona todo cambió interno externo todo yo quisiera saber cómo fue que te preparaste tú para poder nos vamos a ir a un comercial si lo contamos ahorita después el comercial ok casa es el lugar donde formar una familia también es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar nuestro trabajo consiste en educar ayudar asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad ser dueño de un espacio en este grandioso país tu casa tu hogar mejora tu estilo de vida o mejor aún mejora el estilo de vida de tu familia utiliza este número 708-785-6956 llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties MLS 229744 miembro de NAR Equal Housing Opportunity regresamos aquí a su programa de corazón a corazón y como ya escucharon nuevamente a nuestra patrocinadora Silvia Fonseca llámela por favor al 708-785-6956 para cualquier pregunta en su compra o venta de casa así es y bueno pues yo te había hecho una pregunta de me llamó la atención cuando tú hace un rato decías que pues el ir a un psicólogo o a ir a otras terapias pues avanzas pero muy lentamente ¿cómo te diste tu cuenta de eso y cómo te preparaste para ahora tú poder dar esas terapias? Sí, mira estamos como cuando yo creo que estamos todos que queremos todo y estamos dicen por ahí un dicho somos San Jolie de todos los moles andamos pero llega un punto en que yo en lo personal busqué, busqué y de repente yo creo que incluso hasta me perdí porque yo llegué a un punto en que decía oye ya pensé la fórmula en cursos y seminarios y retiros hasta cómo funciona pero por qué no dar resultado o sea hay algo que todavía tiene uno que todavía trabajar no sé uno qué pero realmente yo empecé yo era promotora de un taller muy excelente de una enseñanza muy hermosa que se llama SAPIE seminarios de armonización personal integración espiritual y era de las que estaba ahí como ayudando y yo promuevo pero me dieron la oportunidad de ese taller ese seminario de poder empezar a pues a colaborar ¿verdad? a meterme a los escuchar de apoyo ayudando y en el último de los cursos que trajimos aquí invitamos a esta doctora yo ya estaba como que ya tú te tienes que primero identificar qué es lo tuyo o sea hay tanta es como una rama de psicología son tantas las ramas y te vas a estar en un escritorio esta doctora tiene su maestría en psicología en la terapia gestar que es la humanista y uno cuando yo miré su trabajo yo ya estaba como que ya algo me decía que lo mío era lo me gusta mucho lo natural lo que se siente lo vivencial más que lo ya no quería saber de libros ya no quería saber de audiolibros de información como que me perdí en todo eso era hora de poner a practicar todo el conocimiento entonces primero que nada me agarré un curso de Reiki de cómo activar cómo sanar después conocí un doctor que para mí increíble doctor Rito González me enseñó muchas técnicas orientales y hawaianas de cómo uno mismo solito mismo uno puede activar sus manos y por medio de la imposición de símbolos cómo puede uno sanar o sea realmente pues hasta en la Biblia dicen Dios me imponía y las manos entonces me metí muchísimo a esa parte de energía pero cuando conocí a la doctora y vi su terapia de constelaciones fue cuando dije yo de aquí soy yo hace así algo como cuando dices tú con este me caso algo así dices tú de aquí soy yo así de sencillo realmente tiene uno que darse la oportunidad de aventurarse en algo bueno porque todos en la vida nos la pasamos aventurando ¿no? pero en qué que te digas tú en eso sí quiero invertir mi tiempo me di a la tarea de aventurarme muchísimo ir a conocer tantísimo cabalá muchísimas cosas pero gracias a todo eso me dio la oportunidad descubrir de dónde soy yo qué es lo mío y sabes una cosa yo yo me gusta mucho la parte psíquica de terapia lo que se maneja no soy para nada eso sí de verdad mi última área que he trabajado es la que ahorita con presentándoles a Ray les voy a decir es la parte de salud de cuerpo yo siempre cerraba todas cosas de cómo cuidarte el cuidado físico del cuerpo todo eso la verdad yo cerraba mis oídos como que no eran lo mío se me hacía un área muy complicada no entendía nada es más cuando una vez porque te digo te vienen los retos fui diagnosticada con una enfermedad que decía ¿y qué es eso? ¿por qué nadie padece? o sea yo lo voy a cancelar con cancelado con todas las afirmaciones este pero y gracias a Dios que lo superé porque sí sí funciona todo eso pero estoy a una edad de 40 años y siempre he dicho estoy a la mitad de mi vida yo creo que quiero ahorita tomar en serio entonces yo misma lo atraje yo creo a él a mi vida porque es un área en la que yo dije yo estoy lista para ahorita trabajar mi área de salud mi cuerpo me quiero cuidar quiero saber todo lo mejor porque ni siquiera sé tantas cosas y pues para eso Ray lo conocí este año hace tres meses igual así como le dije a lo mejor ya estaba diseñado el ¿cómo se llama? porque yo creo que también él me trajo para algo ¿verdad? porque somos maestros pero se dio el encuentro en una en un restaurante y también dijimos nosotros tenemos que hablar o sea nosotros tenemos que hacer no sé y realmente nos vimos una vez y se ha surgido yo me siento muy agradecida muy afortunada primero que nada por atraer a una persona que está en una misma vibración y una misma sintonía porque para mí y le estoy haciendo la presentación a lo mejor eso lo tienen que hacer ustedes pero sí quiero hablarlo desde mí porque es fuera de lo común y no de lo convencional está también está también él enseñando su área que está cien por ciento bien enfocado en su área de salud en la fuerte comer comer bien saludable necesitamos muchísima educación pero lo hace con su estilo también energético muy así muy así como de los él es de los míos a ver así lo vamos a dejar que nos explique preséntanos por sus métodos sí a ver Rey platícanos tú pues claro muy buenos días a todos estoy muy agradecido por la invitación de la radiola 26 y queremos agradecer esta oportunidad para darles una psignosis breve de de qué se trata lo que vamos a tratar de lograr o no tratar sino lograr en el en CETIS y soy muy agradecido y y tengo el gran honor de poder conocer a una bella dama como Marda Miss Marda Guadarrama y por darme la oportunidad de poder este entrar en unión en este en este evento no no evento sino este proyecto que es muy poderoso entonces este pues lo que yo practico se llama este análisis de reflejo cuántico es es un análisis este muy veraz disculpa un poquito el español mío ok todo está perfecto si acaso voy a leer un poquito pero se va a entender ya porque este hicimos una translation traducción traducción y entonces pues muchas personas te preguntan ¿qué es análisis de reflejo cuántico? pues es un sistema único y altamente efectuoso de prueba bioenergética del estatus del cuerpo especialmente de sus órganos y sus glándulas principales de lo cual utilizamos una técnica que no es invasiva que ahorita le voy a dar una pequeña demostración con el agua le vamos a dar la demostración este que es comprobado a un nivel universitario este donde se pone a prueba los puntos de reflejo durante la sección este yo soy un practicador un practicante holístico soy certificado con la asociación americana de practicadores sin drogas y entonces pues este durante la sección este nosotros este probamos los puntos claves de las superficies del cuerpo para determinar su estatus es una cosa maravillosa el cuerpo tiene una inteligencia innata o innato ¿verdad? innata yo creo o sea inteligencia purita y el cuerpo se expresa cuando hay problemas cuando hay condiciones este insidiosas maicóticas pero no le ponemos atención a nosotros nos da por ejemplo una jaqueca un dolor de cabeza y pues claro queremos alivio este inmediatamente entonces buscamos una pastilla roja entonces pues la pastilla y eso eso se entiende porque nadie quiere sufrir de un dolor especialmente un dolor de migraña pero esa es la forma la manera de que el cuerpo se está expresando que hay que corregir un problema que está interno entonces nosotros con este tipo de análisis es increíble porque el cuerpo yo soy una guía y el cuerpo se expresa entonces le damos el cuerpo lo que el cuerpo en verdad necesita para poder corregir el problema de la raíz de la raíz entonces es como el refrán dice like cures like como cura como cura la persona pregunta cómo me ayudaría la prueba de reflejo cuántico pues nosotros utilizamos lo que la prueba del anillo se llama orange test entonces le voy a dar un ejemplo este usamos cada uno de los dedos de nosotros tenemos una fuente bioenergética y entonces está el este oeste el norte y el sur y a través del cuerpo de todos los seres humanos nosotros funcionamos con una fuente bioeléctrica magnética una cosa increíble así es así es la forma que se comunican las células y células órganos órganos entonces utilizamos este tipo de pruebas y entonces yo le digo a la persona el que se llama el anillo o digital y guanta fuerte y por ejemplo de esta agua que dice Nestle Pure Life este yo he evaluado casi todas las aguas que existen y por eso este que le voy a mostrar algo y lo vamos a hacer con ustedes también entonces si la fuente de cuerpo cuando algo que es beneficioso pues este este anillo no está supuesto abrir no está supuesto irse este débil entonces por ejemplo ahí se fue débil pero sin embargo esta agua que se llama y nosotros no estamos promoviendo ningún tipo de de agua pero basado en mis estudios y basado en mi experiencia y por más fuerza que yo haga no abre mire vamos vamos a hacerlo a ver ahora corre de verdad que sí a ver toma este primero pon la dura pon la dura ay chica a ver y la razón por qué este es increíble este método fue desarrollado por el doctor Yoshiaki Omura es un doctor este increíble japonés viaja el mundo entero dando lectura y enseñando el método a diferentes tipos de de campos médicos este neurocerujanos este quiroprácticos y todo entonces yo tuve la oportunidad de aprender este método desde el 2003 llevo practicando y según pasan los días y los años le tengo una pasión y un amor porque encuentro cosas más profundas más allá que de lo nosotros hicimos lo que tú no ves con tus ojos te está haciendo daño entonces pues esta es la fuente bioeléctrico magnética estos son los ojos bioenergéticos espiritual y entonces así nos diseñó este el poder de todo el universo nuestro señor y entonces pues utilizando la prueba del anillo este rápidamente se puede determinar las áreas problemáticas y identificar los alimentos y la cantidad exacta que el cuerpo necesita para poder regresar a la homeostasis biológica ok usted y usted les diseña o sea a las personas si claro hay un menú digo porque está hablando de como los nutriólogos no si exacto mire este hay muchas hay muchas áreas también de interferencias que la convención este los métodos este conversional en verdad no están poniendo atención o no que pongan atención pero no lo están este ¿cómo se dice? correlating coordinando exacto coordinando por ejemplo una cicatriz una cicatriz pues tuviste un trama un accidente o algo y te llevaron al hospital de emergencia te tuvieron que hacer la cirugía o coser entonces ya pasó este varios meses y ya se cree uno que se curó la cicatriz pues si no es así porque la cicatriz actúa como si fuera un capacitor un capacitor un capacitor de lo cual no permite que la fuente bioelectro electromagnética este fluya donde tiene que fluir que porque nosotros funcionamos como le digo desde la cabeza a todos los pies este con esa fuente este este bioeléctrica y pues con el tiempo no le está dando la energía que tiene que ser distribuida a los órganos y las glándulas principales entonces actúa como ese capacitor y entonces una cicatriz por ejemplo que tuviste especialmente los de la cabeza es lo más mortal y profundo pues refleja y le puede causar un dolor en otra parte del cuerpo pero lo más importante de la información es que creanme lo que todo tiene solución yo he aprendido muchísimo con él él está haciendo una evaluación física 100% que de verdad así como esta terapia que yo decía equivale a 6 meses su evaluación de él equivale así como lo que es un MRI es como someterte sin ningún aparato con los dedos te va tocando todas tus partes y te dice hay videos que lo pueden incluso buscar y muestran que con este el cuerpo te dice son 7 piedras las que tienes y si tú dices tú no le creo no voy a ir a un MRI a gastar mil y tantos sale en el MRI las 7 y si tú te decides pues me las voy a voy a operar y las voy a abrir te entregan en un pasito las 7 que había cuando puedes obtener el diagnóstico con este método de OREG ahorita la enseñanza aquí es evitar precisamente eso que nos está nos está lastimando y evitar más que nada el que te llegues a operar de cualquier cosa yo en lo personal lo conocí hace 3 meses pero si lo hubiera conocido al principio del año yo no me hubiera operado y no hubiera tenido esa cicatriz te estaba viendo que tienes una cicatriz una cicatriz otra historia ahí pero ahora con él digo yo nunca hubiera permitido hay otro método y de verdad los resultados con este yo en lo personal no sé si tocas el tema de migraña porque siempre es bueno un testimonio pero yo en muy poco tiempo que lo conozco a lo mejor tengo una cicatriz y a lo mejor fui diagnosticada pero siempre me he considerado mi mente le he engañado a mi ego de que soy una persona muy saludable aunque mi realidad padezca a lo mejor otra cosa pero me he creído que soy una persona muy saludable pero de lo que sí he dado mi poder y mi aceptación es decir si de algo sufro son de dolores de cabeza desde que tenía 15 años que incluso yo creo que eso me costó muchísimo muchas cosas perder incluso gente porque era de una semana 3 a 4 días de dolor de cabeza al punto de tomar tantas pastillas y uno de 800 miligrados y ya ni siquiera que te haga el efecto los últimos veces cuando yo trabajaba con estelaciones yo decía que es muy desgastante y experimentaba dolores de cabeza hasta por 2 días digo oye no es justo trabajar un día y aventarte 2 días en la cama tirada porque ya ni siquiera te hace desde que estoy con él y me hice yo misma me hice la evaluación y lo miré dije yo esto es algo que yo misma tengo ganas de tocar todas las puertas allá afuera y decir de verdad déjense la oportunidad tan solo esto de tomando del agua y eso es algo que nuevamente vuelvo a recargar a veces nos perdemos nada más en la información y nos quedamos muy bonito pero cuando lo voy a poner en práctica tiene uno de los productos porque los productos ni siquiera está al alcance del mercado no sé el mejor va a decir pero tenemos lo que yo considero que es el main el estrella que es luz en una botella o sea si nosotros somos energía tener esa luz yo me la imagino a lo mejor pero yo me la imagino así como que una luz de la fuente entonces son 30 gotas y las tiene uno que poner ustedes han escuchado sobre el que se ganó el premio Nobel que dice que puso en un frasco puras cosas palabras de amor y otras odio y todo y lo frisó y el premio fue que lo frisó y este se formó oscuro hasta como suciedad y la otra cristales y todo entonces él como todo este método también es así muy física cuántica muy eso que a mí me fascinó por eso pues le pones es muy recomendable tomarte esta agua es rehydration es como la luz se llama así y no se tiene que ni siquiera poner en una de plástico se tiene que poner en un jar de cristal incluso siempre tú tienes que cuidar tu luz tu luz imagínate la luz de verdad que tú la tienes que tomar durante todo el día cepets así traguitos yo digo que hasta baja un poco hasta a nivel emocional porque si andamos de repente desaparecete de mi vista porque ahorita me estás haciendo porque somos seres humanos y experimentamos el que alguien te venga y te saque totalmente de lo que no eres y te convierta en alguien que más bien te saque de lo que sí eres yo me la tomo y de verdad que ando así como que pero entonces esa agua es especial si esa agua es especial y yo le hablo también le doy mi permiso al estarse la poniendo yo mismo le doy mi permiso porque tienes que activar con él incluso cuando compras lo que necesites necesitas activar tu propio producto es algo es algo muy diferente de verdad tienen que conocer a lo mejor él va a explicar desde la parte teórica pero la esencia de él y cómo te ayuda a descubrir a sanarte y educarte qué podemos comer yo estaba comprando esta hace muchísimo tiempo realmente te cuesta mejor pero que te enseñe técnicas para que uno nosotros la podamos lo más importante es ponerlo en práctica en tu diario vivir y con él él nos está ofreciendo unas recetas increíbles de comidas yo me estoy educando porque de verdad yo lo digo y aquí en cámara lo digo no había trabajado esa área pero no es que no era todo un tiempo verdad pasamos yo creo que mi última área de trabajar en el que yo digo esa era la parte que a mí me necesitaba para ahora sí tener el resultado de vida que ese quiero ese vender es trabajar mi área de salud y yo ahí en el centro estamos trabajando con las recetas del doctor que nos está diciendo qué comer qué no comer de acuerdo a tu ser tu constitución tu persona es algo una educación para mí que yo le agrade yo soy el que le agradece a él y nos podría hablar un poquito más o menos de qué tipo de comida es lo que recomiendo es muy importante que hay un hay un dicho un refrán que dice eres lo que comes entonces este bueno lamentablemente estamos viviendo una década en un santuario este que estamos este embalbados este invadidos invadidos este perdón de de muchas toxinas no tan solo en el aire que respiramos pero también lo que lo ponemos a nuestro cuerpo para verlo este bien bien bonito este pero también las comidas en hoy en día están genéticamente modificadas modificadas todo es procesado todo es pura química no antes en el rancho cuando vivían en el rancho este todo orgánico todo orgánico las reces todo este pasteurizando eh eh alimentadas los animales con pasto exacto los pollitos las gallinas los gallos todo corriendo si pues simplemente los pollos son así y ahorita te los y ahora están así pues entonces ¿qué está sucediendo? eso es todo esto es este pura este almonas esteroides antibióticos los granos que le están dando hoy en día a a las a todas estas estos animales que nosotros pues sobrevivimos este nosotros estamos también comiendo lo que le están dando a los animales entonces pues yo este yo le digo a las personas pues es muy importante que traten de comer lo más natural lo más natural orgánico posible y pero como vivimos en una una era de tanto estrés pues fácil lo pasamos por mcdonald burger king y todo yo lo he hecho también porque no voy a mentir ¿verdad? pero yo he aprendido que no es la forma correcta pero si 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 se hace siempre cuando pero hay que saber cómo corregir entonces en el centro CETIS perdón en la casa CETIS si este nosotros también vamos a a dar talleres de cómo desentoxicar y purificar el cuerpo humano que es muy importante nosotros usamos este un templete ¿cómo le dicen este templete curandero? si ya este de lo cual este hay seis 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 estampletes muy principales son los primeros tres que se llaman el soporte del sistema neuroendroconológico que se compone de la parte cerebral y y la parte del sistema endroconológico que es la glándula moníscula especialmente las hipotálamas que es la que controla toda la función de de las hormonas ¿verdad? en también ahí cuando corregimos esa esa estapa corregimos también el soporte digestivo estamos teniendo muchos problemas con la digestión desafortunadamente y y no debe ser así porque es tan fácil para corregir hay que entender que por ejemplo el sistema neuroendroconológico ese es el que empieza la comunicación y este y la respuesta del sistema célula célula órgano órgano el sistema digestivo pues se provee lo que se llama el soporte y le da toda la comida regula a las glándulas y los órganos ¿entiendes? y entonces el sistema de filtración hidranaje me gusta esto porque muchas personas no saben que están estancados están bloqueados los caminos de limpieza están bloqueados por ejemplo el sistema linfático el sistema linfático es un sistema más amplio que el sistema circulatorio pero ¿qué sucede? pues no tiene no tiene pompa como tiene el sistema el circulatorio y ahí se estanca toda la toxina el hígalo muy importante el nombre de live or live or die es ahí donde la purificación desintoxicación el hígalo está bien conectado con el sistema digestivo con los insertinos ascendentes y también los riñones con la vejiga el sistema linfático este si uno si uno está solamente sentado en el en el en el en el caucho este mirando televisión y y tragando tragando pues ahí causa muchos problemas especialmente como le digo lo que está comiendo yo le digo a la persona por ejemplo si se consigue un trampolín pequeñito en la o en cualquier sitio y y y brinca rebota en el trampolín especialmente para personas que no pueden hacer este ejercicio estrógeno como le dicen este 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 es 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 no el el de 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 ponerle el sistema linfático funcional para que pueda ir moviendo esas toxinas porque acumulamos demasiado de muchas toxinas en nuestro cuerpo entonces hay hay cinco hay cinco estapas porque donde nosotros caemos en todo tipo de enfermedad en todo tipo diferente tipo de problemas no importa lo que sea los hay cinco estresores número uno es la comida número dos son los metales pesados donde trabajamos o lo que lo que en el aire las químicas tóxicas y están las cicatrices entonces nosotros a través de tipo de de lo que se llama este la prueba del anillo o digital pues el el cuerpo se expresa y nos dice cuál de esas áreas es la prioridad que tenemos que trabajar cuando habla de cicatrices habla de cicatrices físicas sí ya física hoy también están los este los este los estresores emocionales que hay en la parte donde estamos trabajando así me refería que si eran cicatrices físicas o emocionales son ambas dos son bien importantes que hay que saber cómo trabajar y el cuerpo como le digo el cuerpo es inteligente entonces nosotros yo no soy curandero ni soy brujo soy brujo blanco pero dicho en el dicho de soy su guía y el cuerpo se expresa y lo guiamos para que el cuerpo pueda tener lo que en verdad necesita para que pueda regresar a la a lo que se llama a la salud homeostasis natural como desde desde el principio que nacimos de verdad es algo muy interesante yo los invito de esa oportunidad este él es creo que hay tres doctores aquí si no me equivoco y él es el el que tenemos que habla español aunque con mucha dificultad pero si pero si lo habla lo habla bien lo habla excelente me entiende por lo menos así que esa es la oportunidad y yo me siento bien afortunada porque yo sé que él pudiera estar haciendo esto en cualquier otro lado y el hecho de aceptar trabajar en esa casa en ese espacio estamos ahí él con sus citas arriba siempre es un centro que se abre desde temprano a las nueve diez de la mañana estamos formando un grupo los tres cabezas por así decirlo me hubiera gustado que estuviera aquí en otra ocasión Luis Villamizar él se encarga de la parte mental y él nos da todos los entrenamientos este coaching tiene el poder de la palabra damos curso de milagros son libros información cómo hacer la comida toda la parte informativa Ray en la parte física haciendo las evaluaciones empaques para cómo retomar la fuerza retomar la fuerza de las cicatrices muchísimas cosas que él tiene tenemos unas saunas para desintoxicar el cuerpo él en su área y yo en mi área tratando al ser humano en la parte emocional con terapias individuales y grupales y pues los invitamos al centro es un lugar hermoso así que por ejemplo por ejemplo yo sí yo llego ahí ¿qué es lo primero que hay que hacer? pues tomarte una foto porque de verdad que está bonita la verdad no sé no sé qué es ¿cuál es el primer paso? miren el primer paso ya te convencieron con lo de la foto es que sí quiero mencionar tenemos una un área muy bonita y ahorita estamos exhibiendo una obra de Rosalina que la quiero mencionar porque para mí ella ha sido como que nos dio nos hizo el favor el honor de empadrinarnos este el día de la ignoración que fue octubre veintitrés cortamos el cordón ahí a las diez veintitrés fue un algo muy padre siento como que ya estaba seleccionado hace muchísimo tiempo para que se diera eso y nos hizo el favor estamos el centro está resguardando su obra con valor de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dólares incluyendo dos este obras cuatro 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 imagínate algo tiene que ver tanto por eso me acuerdo cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sí y este y está esa obra ahí en la el objetivo la meta de esa obra no es que de verdad es un honor tenerla ahí pero creo que esa obra merece estar en una galería y ahorita eso es lo que estamos trabajando llevar la la obra a una galería pero hoy por hoy se encuentra ahí en el centro y este y pues estamos este nosotros mismos como les dije todo lo que nos estamos estudiando quien lo tiene que practicar primero y ponerlo nosotros somos en algo que compartimos y que es donde hablamos en un lugar que nosotros sí somos este como lo dices este nosotros sí vivimos lo que predicamos ¿me explico? entonces de verdad para mí es una persona que merece yo su integridad de cómo veo que de verdad lo que nosotros estamos predicando es lo que está haciendo estamos haciendo ¿verdad? comer saludable y yo quiero aprender entonces estamos este teniendo de alguna manera desayunos y comidas de las recetas que él mismo nos está dando ok va a entrar con nosotros una nutrióloga este a colaborar ya tenemos a dos personas ahí ayudándonos para que nos prepare los desayunos aclaro no estamos abiertos al público la cocina o la licencia aún pero la gente nos tiene que esperar a veces una hora y nos dice regresamos vamos a ir a comer al McDonald's no no vayan ahí como con nosotros el precio es algo muy razonable por la calidad que se está manejando todo orgánico todo muy bien solamente se está haciendo una colaboración de 10 dólares para que mismo puedan comer ahí ya quizás en unos dos o tres meses que saquemos la licencia lo podamos abrir pero solamente está ofreciendo la comida y los desayunos a la familia amigos y a miembros de CETIS que nos están esperando y que bueno y claro los 10 dólares solamente para cubrir el gasto de la comida yo creo que a lo mejor salimos cortos porque esa no es nuestra y no es nuestro negocio ese de la comida pero estamos ahí para que a responder la pregunta de que a qué voy pues vayan a comer dicen por ahí dicen que invitándolos a comer nunca falta yo retomo otra vez la pregunta o sea si yo voy yo quiero pasar por todas las etapas que tienen ahí tengo que primero pasar con él a tener una una evaluación o qué es lo primero que hay que hacer ¿cómo se llama constelaciones dice que todo tiene un orden? yo les digo este primero número uno yo incluso que estoy trabajando en la parte de las terapias yo les digo a mi misma gente ¿sabe qué? vayan con Ray primero a hacerse la evaluación y vean cómo está y de ahí partimos porque eso nos da nos da como que la llave la llave de saber cómo estamos oye no quería cortarlos pero tenemos nos vamos a un corte comercial y regresamos claro casa es el lugar donde formar una familia también es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar nuestro trabajo consiste en educar ayudar asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad ser dueño de un espacio en este grandioso país tu casa tu hogar mejora tu estilo de vida o mejor aún mejora el estilo de vida de tu familia utiliza este número 708-785-6956 llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties MLS 229744 miembro de NAR Equal Housing Opportunity bueno regresamos aquí a este interesantísimo tema y gracias nuevamente Silvia por el patrocinio y nuevamente damos el teléfono al DJ claro que sí llamen a Silvia Fonseca de First Rate Properties al 708-785-6956 gracias nuevamente y pues por ahí nos estaban diciendo que nos van a hacer una pequeña demostración o algo así no tarda mucho no ok porque si no aquí el ingeniero nos va a cortar por mí por mí yo la pasión que yo tengo yo estaría horas y horas a mí no me da por ahí no si es algo ¿cuánto tiempo tenemos? solamente tenemos otros 5 minutos más yo creo que la prueba para los del aire a lo mejor para que se interesen y aquí afuera le damos la prueba a ella y solamente pues para cerrar y darles la información del taller donde estamos localizados ¿les parece? porque es algo muy padre y no perdón pero para la gente así se muestra pero más a profundo para que de verdad más personalizado porque lo que a mí me afecta a lo mejor a ti es algo tan tan personalizado y yo digo tencen la oportunidad de verdad de ir ahorita tenemos una una promoción por haberse integrado de noviembre y diciembre estos dos meses que siguen vamos a tener el precio de toda una evaluación completa créanmelo de verdad que el precio por invertir a nosotros no es nada pero yo que lo comparo con otras cosas no es nada él cobra 100 dólares por toda una evaluación de verdad que es como un MRI es increíble dése la oportunidad y pues los esperamos en el centro para las fotos para que coman con nosotros para la terapia para la foto y la comida aparte de la comida también vamos a tener este que se llama este bio 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 fuente bio energética la comida para la fuente bio energética una pregunta quizá no tiene mucho que ver pero para para usted como es doctor ¿le cubre algún tipo de seguro a la persona? lamentablemente a través de este método no hay desafortunadamente por la razón de que y me gusta aclarar esto poner esta nota y aclararlo que se declara con esta declaración que no que no ha sido evaluado y aprobado por la administración de de alimentos y drogas y lamentablemente tú sabes pues ellos en la cuestión de todo lo natural no no quieren aceptar pero 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 sí de que nunca lo van a hacer pero de que pero de que funciona así porque el cuerpo como le dije es muy inteligente el cuerpo solamente se cura por sí mismo dándole lo que en verdad necesita como Dios lo mandó del cielo a la tierra así es y a mí se me pasa este decir para agregar otra razón más para ir también tenemos una pequeña área donde tenemos a la venta ahorita estamos trabajando con lo que es la piedra y los cuarzos así que no nada más es ir a visitar como les dije estamos muy completos estamos teniendo al alcance ciertas cosas que nos ayudan muchísimo a nosotros para que en casa nos sigamos conectando amulé o sea como se llama como rosarios de piedra onyx las piedras este velas muchas cosas que son muy bonitas para comprar también ok pues muy bien oye nunca nos anunciamos los libros no pues todavía no pues tienen los libros hay que sí también los podemos promocionar allá oye no tenemos cuatro libros aquí para regalar nos dejó Edna Rodríguez nos dejó el de ella Today's Inspire Latina donde está nuestra nuestra compañera y nuestra querida amiga Edna Rodríguez están son gratis son para las llamadas durante el programa pero se nos olvidó anunciarlos a la entrada pueden llamar después claro que sí nos pueden llamar la próxima semana Jesús el sanador de Rosa González nuestra otra querida amiga de la casa hoy nuestro invitado de la semana pasada el de Raúl Dorantes Raúl Dorantes se llama Vidrios es su libro más reciente y tenemos también el de de mi corazón al tuyo de aquí de nuestra de mi compañera Elizabeth Wecker llamen al 815-669-5126 son cuatro libros que están completamente gratis se los podemos enviar o si no pueden pasar a recogerlos aquí pero son para las personas que llamen al programa que bien oye ya hasta quiero llamar yo si ya ahorita voy a llamar yo porque bueno nada más me falta nada más me falta el de Edna la radio 26 bueno pues si saben déjame dar el número nunca lo di después nos pueden llamar aquí al 815-669-5126 ay perdón Elizabeth yo estaba emocionada con los libros que no es que chévere no pero qué bueno que lo arrepentiste para que llamen llame para que vengan por su libro si recojan los libros están muy buenos están muy interesantes los bueno los que ya he leído pues antes de irnos si nos gustaría que le dijeran aquí a la audiencia a dónde pueden ir dónde es el lugar si pueden dar la dirección teléfono sí claro que sí nosotros estamos en el norte de Chicago ahí por este la Central y la Living Park Addison pero la dirección exacta es el 5619 West Grace Street Chicago el código postal es 60634 el teléfono les voy a dar el mío es 773-639-0364 y el tuyo no sé si quieran si pueden utilizar el mismo es del centro tenemos un teléfono de casa de centro no me lo sé de memoria perdón no está bien ahorita se los doy pero si es con cita de preferencia los sábados y los domingos se trabaja con los talleres o las terapias grupales y por ahí nos pueden buscar también por Facebook ahorita estamos trabajando vamos a ver si podemos cambiar el nombre a casa en vez de centro porque la gente siempre es un centro y de quién y pues es una casa lo vamos a cambiar si no les podemos para que puedan ver el calendario de todas las actividades que tenemos porque tenemos muchas actividades el teléfono del centro es el área 708-831-8897 una pregunta más dijiste un costo que son 100 dólares por la evaluación pero esto abarca todas las terapias cada terapia la evaluación de él son 100 dólares hay algunos cursos que tenemos que los imparte son clases para nuestros jóvenes o tenemos entre mujeres hay algunos que son por donación unas clases que damos empezando desde 10 dólares unos talleres cada quien tiene su precio mi terapia por ejemplo la de constelaciones todo un día de trabajo se venden 100 dólares también incluye la comida del día el hacerte la limpieza energética la terapia individual que yo siempre les digo antes de trabajar a nivel grupal permite trabajar contigo y lo hacemos mediante el reiki el masaje la limpieza energética todo eso nosotros lo cobramos bueno está el precio en 75 dólares y es más o menos también una hora y se trabaja con los cuatro elementos con las piedras con aromaterapia es algo mucha información pero todo tiene depende de qué es los desayunos 10 dólares y este quiero mencionar a los radio oyentes que estén escuchando por ser la radio la 26 tremenda un descuento especial le vamos a ofrecer un descuento especial ¿de cuánto estamos hablando? por ser este ¿cómo se llama la primera entrevista que tenés? le vamos a descontar 25 dólares de los 100 dólares 75 dólares la consulta con el doctor Rey Cortés muchas gracias de la radiola de los radio oyentes de la radiola perfecto déjenme contarles aquí que me decía Magda que ya los habían invitado a otra radio y pensaron que iba a ser su primera entrevista por allá pero se los ganamos aquí en la radiola hicimos primicia así es que muchísimas gracias por eso por estar aquí por haber venido siempre muy agradecidas por la invitación y más que nada por tener la oportunidad de ahora sí hacer ese encuentro ojo a ojo dicen alma alma ¿verdad? sí ya nos habíamos y además nos habíamos hablado por teléfono pero bueno a mí quien me habla mucho de ti es Miguel González bueno pues ya nos tenemos que ir muchísimas gracias nuevamente y pues yo yo voy a decir unas una reflexión de aquí de mi libro y pues hoy hoy lo quise dedicar pues especialmente a mi mami que hoy está cumpliendo años como lo dije al principio y este dice así el amor de mi madre cuando nací lo primero que vi fueron esos ojos que me miraban con ternura lo primero que me acarició con amor sus brazos eran los que me arrullaban era la mujer más bella que mis ojos podían ver la que siempre me llenó de sus cuidados de su ternura de su dulzura y mucho amor ella es mi madre fui creciendo y su amor siempre estaba ahí no importaba cómo me portara yo ella siempre estaba a mi lado su amor hacía que era algo hermoso e incondicional la vida pasa los años transcurren y los hijos tomamos rumbos distintos a los de nuestros padres pero mi mamá sigue ahí su amor su preocupación y sus cuidados nunca cambian porque el amor de una madre es tan grande que se puede sentir en cada uno de sus actos en cada una de sus palabras aunque ella no esté con nosotros hoy mi vida cambió de dirección y estoy muy lejos de su presencia hoy que es su cumpleaños no puedo estar con ella pero siempre que estoy triste o enferma cuando el mundo se me viene encima o cuando estoy también llena de felicidad en mi mente siempre está mi mamá yo sé que le causé un dolor muy grande al irme muy lejos de ella y estar hoy en otro país que no es el de ella y que tampoco es el mío pero aquí estoy pero sé que Dios me ayuda a que ella me perdone solo quisiera decirle a mi madre cuánto la quiero cuánto la amo y cuánto la extraño y sobre todo este día porque el amor de una mamá es lo más grande lo más mágico y lo más puro y maravilloso que puede existir en esta vida mamá te amo con todo mi corazón y te mando un fuerte abrazo en este día especial para ti y muchísimas gracias a todos increíble felicidades excelente gracias y pues se despide de ustedes su amiga Elizabeth Dwecker su amiga Gilla Aguilar del programa de corazón a corazón hasta la próxima hasta la próxima ticking su COVID-19 sal